La guerra territorial en el municipio de Wajikori, Nayarit, ha escalado en las últimas semanas, con enfrentamientos cada vez más violentos entre los cárteles de la región. El cártel Jalisco Nueva Generación ha intensificado sus ataques contra sus rivales de la operativa MZ, una facción asociada al cártel de Sinaloa. En este contexto de violencia, ha surgido un nuevo video en la red social X, supuestamente publicado por un integrante del CJTNG, que muestra el uso de tecnología militar avanzada para atacar al grupo rival. El video exhibe imágenes de un dron operado por el C-TNG, sobrevolando un campamento de la operativa MZ, localizado en el rancho Kibikinta, en Wajikori. En las imágenes se puede observar cómo el dron lanza varios explosivos, presumiblemente tipo C-4, sobre las instalaciones del campamento, generando fuertes explosiones que habrían causado serios daños a las instalaciones, y posiblemente bajas entre los presentes en el lugar. Este tipo de ataque evidencia el nivel de sofisticación y recursos a los que estos grupos criminales están recurriendo para ganar control sobre territorios estratégicos en la región.